Música El Espíritu Santo va a levantarte a la palabra gloria de Dios No aceptamos vuestras, no prevenimos gloria ¡No hay miedo! La convicción no es que te hagan la guerra, la convicción es causarte miedo Cuando un hombre tiene miedo, se sujeta a las personas que tienen miedo El plan no es que el enemigo te hiere, el plan no es que se levante El plan es que causarte miedo, para que tú no te muevas ni hagas lo que Dios dijo que tiene que hacer A la palabra gloria de Dios, pero cuando usted se levanta en dos pies Y me dice, aunque tú te muevas con demonio, aunque abren los infiernos, este día no hay miedo La palabra gloria de Dios, al que tiene que decir gloria A veces usted está como medio de calla, porque nos están haciendo la guerra Lo importante es que no hay miedo Diga gloria Y hay que matarlo en el terreno, la palabra gloria de Dios Hay que decir gloria a su nombre No hay miedo aquí, varón No hay miedo Cargela de nuevo, no hay miedo en esta tarde No hay miedo Es verdad que el enemigo ha querido provocar unas pesas, pero no hay miedo Nos fuimos de aquí, a donde estamos No digan gloria Muchos nos vinieron y nosotros que venimos aquí A la palabra gloria de Dios Hay muchos que no se levantan y nosotros que Hay que decir gloria aquí A la palabra de Cristo gloria Es que siempre vamos realmente dispuestos Para echar el precio A la palabra gloria de Dios A su nombre sea la gloria Y una guerra La cualidad de una guerra es Insanivictoriosa Yo no creo en el evangélico que va a una guerra pensando que va a perder Diga gloria A su nombre Déjamelo como estaba ahorita, profeta Tiene mucho Gloria a Dios Que cuál es su cualidad de una guerra Y matar y venir victorioso Ahora, lo bueno es Que usted no sabe lo que va a acontecer en la guerra Diga gloria Es que usted lo que vaya a pelear De repente usted va con un hermano Y comenzando la guerra matan al hermano Mi pregunta es Usted se va a devolver porque lo matan a él Donde ya usted fue con la convicción De irse victorioso Diga gloria aquí Al doble de Cristo ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi alma es su nombre ¡Gloria! El nombre de Cristo ¡Gloria! Libro de hecho Capítulo 9 Versículo 20 Quiero leer el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo ¡Amén! Padre Hijo y Espíritu Santo ¡Amén! Dice así Enseguida predicaba Cristo en la sinagoga Diciendo que este era el Hijo De Dios Y todo lo que le oía Estaban atónicos Diga conmigo atónicos ¡Atónicos! Y decía No es este El que asolaba en Jerusalén A los que invocan este nombre Y a eso vino acá Para llevar los presos Ante los principales Sacerdotes Pero Saulo mucho más se esforzaba Y confundía a los judíos Que moraban en Damasco Demostrando que Jesús Era El Cordero El Cristo ¡Amén! Levanta su mano Padre, gracias Te damos gloria Te damos honra Dios mío Reconocemos que tuyo es el poder Gloria a Dios Aleluya Que tuyo es la gloria Dios Padre que el caballo se prepara Para la batalla Pero tú eres el que da la victoria Dios mío Que si tú lo edificas En bar nos edificamos nosotros Dios mío Si tú nos velas por la ciudad En bar te velas la guardia Tú eres la pinta Nosotros los pámpanos Sin ti nada podemos hacer Dios mío Te damos gloria Te damos honra Trata con los amigos Trata con cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Por el poder de tu palabra Amén Amén Denle un aplauso a Cristo Y puede sentarse En el nombre de Cristo Y quiero predicar con el tema Se puede servirle a Dios Denle la mano a su hermano Dígale Se puede Se puede Servir a Dios Dígalo fuerte Se puede Se puede Servir a Dios Al nombre de Cristo Nombre de Cristo Hermano Quiero hablar en el término de Dios Y en el término de lo espiritual Y cuando hablamos de que se puede Eso sobrepasa Todo obstáculo Todo perseguimiento Todo levantamiento Que pueda sobrevenir Sobre una persona Que quiera servirle a Dios Y cuando hablamos de servir Hablamos gloria a Dios De trabajar en un oficio Recibiendo O que vamos a recibir un pago Dando a entender Que nosotros lo que hacemos Lo hacemos para Dios Reconociendo el pago Que vamos a recibir Espiritualmente Pero cuando hablamos de Dios Hablamos de Jehová Y cuando hablamos de Jehová Hablamos del Todopoderoso Y cuando hablamos del Todopoderoso Hablamos del Creador del Universo Cuando hablamos del Creador del Universo Hablamos del Onipotente Y cuando hablamos del Onipotente Hablamos gloria a Dios Del abrigo del Altísimo Que se convierte en una protección divina celestial Que necesita todo ser humano Que camina sobre la faz de la tierra ¿Alguien dice gloria aquí? Alaba la gloria de Dios Por eso es que Dios Siempre vive provocando O actuando Para que las personas Puedan reconocerle Y puedan servirle Por lo cual Nosotros no nos nacimos La mayoría en el Evangelio Pero nacimos con un propósito Y algo que me impresiona Es que a todo lo que Dios le cae atrás Lo agarra ¿A qué tiene que decir gloria? Entonces la Biblia dice que el Dios de este siglo Ha cegado el entendimiento de los incrédulos Para que no resplandezca ¿Qué? La luz del Evangelio Entonces el miedo del enemigo Es que una persona reconoce que sí Se le puede servir a Dios No tiene que decir gloria aquí A que tiene que alabar a Dios Por eso es que fueron obstáculos Para que usted y yo sea lo evangélico Hasta que el día que se metió Dios lo agarró por la que deja Y nos dijo Se puede servir mi siervo A la palabra gloria de Dios A su nombre Por eso es que me impresiona Que tú el que se convirtió Dijo ¿Por qué no lo conocí antes? ¿A qué dice gloria? Por eso es Que la Biblia dice Que la luz vino al mundo Pero la persona mala o mala tiniebla Porque su obra Y no quiere que se la reprenda Porque lo que más le gusta al diablo Lo que tú no cambias de dueño No tiene que decir gloria Alaba la gloria de Dios Lo que él no quiere Es que tú reconozcas El verdadero dueño de tu vida Por eso cada ser humano Tiene un vacío Creado por Dios Para que él mismo pueda habitar En ese vacío No tiene que decir gloria Por eso es que nada Ni nadie vaya en ese vacío Porque cuando Dios te estaba haciendo Hizo ese vacío Para morar Él diga gloria Al doble de Cristo gloria Por eso es que Dios No mira como mira el hombre Mientras mucho te despreciaba Y decía No se saca nada Dios digo Ahora me toca a mí Alaba la gloria de Dios A su nombre Dele la mano a su hermano Dígale Se puede servir a Dios Dilo fuerte Se puede servir a Dios ¿A qué tiene que decir gloria? Por eso es que para Dios No hay nada imposible Y de la manera que el enemigo dice La palabra dice Que el enemigo no le abre la celda A su presa Ahora ¿Por qué no le abre la puerta? Porque no tiene llave Diga gloria Y tú el que no tiene llave de un candado No puede abrirlo Tiene que esperar que otro Y quien fue el que descendió Y le quitó la llave al ave Diga gloria Que alaba la gloria de Dios Por eso es Que Dios no tiene que pedirle permiso Ni al dueño del punto Ni al dueño del penal Dios se tira personal Y te dice Me voy contigo Alaba la gloria de Dios ¿Por qué? Para reconocer Que se puede servir A Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús A Jesús Vamos Es terrible Entonces la gente O el enemigo Ha querido influir Han querido Meter sobre la humanidad De que no se le puede servir a Dios Aleluya Y siempre viene con excusa Y siempre viene Que qué va a hacer de mí Como que si nosotros Nacimos en una casa cristiana Aleluya Tiene que decir gloria Gloria Alaba la gloria Como que si nosotros Nacimos evangélicos Porque hay gente que dice No varón Yo no puedo dejar la droga Y nosotros qué Varón que yo no puedo dejar el alcohol Y nosotros qué Que a mí me gustan los números Y nosotros qué Porque hay gente que cree Que nosotros no sabemos Que las pistolas No se suban para atrás Y hay gente que cree Que nosotros Que piensa que nosotros Gloria a Dios No sabemos el color del perico Que ellos creen que el rojo Es blanco Tienen que decir gloria Gloria a Dios Alaba para la gloria de Dios Es para que usted reconozca Gloria a Dios Que donde usted está Y ahí nos acogió Alaba para la gloria de Dios Para decirle al diablo Y a los demonios Se puede Se puede Se puede Alaba 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 Si puede Esa es la condición Hermano Y la realidad De que Dios Siempre vive buscando De que el hombre Se enfoque en él Y lo bueno Y lo bueno de esto Es que tú no escogiste A Dios Dios Te escogió a ti Por eso es que Saqueo se subió Para ver a Jesús Y antes de ver a Cristo Ya a Cristo Lo había visto No tiene que decir gloria Y Saqueo tenía Muchos cuartos Y era jefe Y yo siempre hablo Que Saqueo tenía Las dos cualidades Era jefe Y rico Hay gente que son jefe Pero no son ricos Y hay gente que son ricos Pero no son jefe Saqueo tenía Las dos cualidades Y lo impresionante Es que cuando Cristo Le dice el llamado Desciende Date prisa Ahora ¿Qué es lo que le está diciendo Cristo? Tú puedes tener Todo lo que tú tienes Pero te digo que corra Para decirte Que se puede Ser mi Diga gloria aquí A la gloria de Dios A su nombre Sea la gloria Este tiene que comenzar De verdad Los amigos Tienen que comenzar A reflexionar Ese sueño Que te dio Dios Esa revelación Que te dio Dios Y diciéndote a ti Si yo estoy contigo Nada contra Aleluya Pero ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es ahora El empanto que tú tienes? Gracias Hay poderes Porque es que ya Dios Va a tener que venir Como chavo Y venir como fuego Diga gloria Es que Dios Va a tener que hacer Ser invisible Para la gloria de Dios Es que Dios se va a hacer Gloria a Dios Para que la gente Reconoza Gloria a Dios Que se puede Servir a Dios En este tiempo Es verdad que están malos Es verdad que están peligrosos Es verdad que el diablo Está matando Pero se puede Porque a mala gente Habla lo que el diablo Provoca para que mueran Y lo que Cristo Provoca para que se salven Gloria a Dios Por eso me impresiona Esta historia Libro de los hechos Capítulo 9 Me da una historia Del apóstol Pablo Mi pregunta era ¿Quién era Pablo? Antes de ser Pablo Era Saulo Ahora La cualidad de Saulo Daba a entender Que no se podía La condición de Saulo Daba a entender Que este hombre Iba a morir cruel Y por eso que hay gente Que están pensando una cosa Y le va a salir otra Diga Gloria a ti Al doble de Cristo Gloria Hay gente hoy en día Que están con la boca abierta Cielo O con la boca cerrada Que amada Wow No lo creo No lo creo Pellícame para que tú veas Al doble de Cristo Gloria Era que tú pensabas una cosa Y te salió otra Gloria a Dios No, que ese no llega hasta el 2000 Saca cuentas Si tú fuiste a la escuela Porque antes del enemigo Planear el plan Tú naciste con un propósito Y ahí es que está La cualidad De la visión de Dios Usted nació Para ser evangélico Pero nació en una casa Donde no había principio Nació en una casa Donde no había evangélico Pero la nación No fue donde tú naciste La nación es Con que tú naciste Aquí dice Gloria Y entonces El propósito de Dios No tiene que buscar lugar Para manifestarse Se manifiesta En los infiernos No tiene que decir Gloria Aquí Alaba la gloria de Dios Cuando Dios dice Naciste para servirme Por más que tú corras Por más que te vale Allá se te va a aparecer Dios Y si tienes que preparar un pez Para que te traje Alaba la gloria de Dios Allá va a tratar contigo Alaba la gloria de Dios Porque ya es tiempo Ya no había quien Ya no había quien el perseguir Juan de los sumos sacerdotes Capítulo 9 Libro de los hechos Y fue a buscar carta Usted sabe lo que es una carta Dándole el permiso Y la autoridad Gloria Pero algo que me impresiona A mí no me importa Permiso Para agarrar a todos Quien buscaba el nombre de Cristo Por eso yo digo No le haga tanto caso Al que quiera chocar con la iglesia Déjalo tranquilo Simón Que el que choca con la iglesia Se arregla Dios lo arregla Aquí alaba la gloria de Dios Muchos de nosotros Podemos dar testimonio Que le hicimos la guerra A la iglesia ¿Dónde estamos? No Por eso no ven con los dos profetas Ni con nadie Que quieren declarar juicio Donde ya ven un levantamiento Con la iglesia Ahí es que se ve lo que tú eres Si eres cobre O eres oro ¿A quién le dice gloria? ¿Cuántos de nosotros? Por eso yo me di un tema Un mensaje con el tema Si Dios no te mató a ti ¿Por qué tú quieres Que él mate a otro? Diga gloria Si él se movió A misericordia contigo ¿Por qué tú no quieres Que se mueva misericordia Con otro? Aquí dice gloria aquí Alaba la gloria de Dios Si Dios te perdonó a ti Usted no es quien Para que él no perdone a otro Al golpe de Cristo gloria Aquí los que estamos anunciando La buena nueva Pierde deliberación Para que la gente entienda Que si se puede Sentir a Dios Pero usted sabe Lo que este hombre Era tan cruel Y yo nunca vi un clavo En contra de Pablo Y yo digo Que si tuviera en este tiempo La iglesia tuviera En oración y ayuno Para que Dios lo mate O lo convierta Hay que ser sincero Hermano ¿Cómo usted declaraba La oración Cuando estaba El homosexual Aquí en la embajada? ¿Dio a algo? Y Dios hizo algo Hay que decir gloria Por eso este hombre Fue buscando Carte Dice que se le dio La autoridad Y dice que Camino a Damasco A buscar Los que estaban allá Dice que Cristo se le apareció Antes de llegar Y estas palabras Hay que saber La escudrillar Porque Pablo Nunca llegó a Damasco Diga gloria Pablo nunca Entró a Damasco Porque él Salió persiguiendo Y Cristo se le apareció Antes Cuando se le aparece Antes Pablo cae en el piso Saulo Dice que estaba Tónico Dice que quedó ciego Porque hay gente Que Dios va a tener Que hacer los que pasen Por una situación Para que reconozca Que estos nacieron Para servirle a Dios Usted creía Que yo quería Quería venir Iniciado Al evangelio No Dios tuvo que esperar Que me mocharan Una mano Para que yo entienda Que si Se le puede servir A él A la mala gloria De Dios Pero me encontré Con el versículo Que aunque tú Tengo una mano La otra te sirve Gloria Es mejor Entrar a Manco Que tener Todo tu bien Mientras que Por eso Pablo Dios se le aparece Antes Porque donde Dios Trató mi fuerte Es conmigo Es que hay gente Que están pensando Una cosa Y le va a salir otra Por ejemplo ¿Cuál era el pensar De Pablo? Llegar a Manco Y agarrar Y agarrar Los discípulos Que estaban allá Y oye la sorpresa Pablo nunca llegó Persiguiendo Llegó predicando Profetas Alaba la gloria De Dios La tierra La tierra Que llegó No fue a perseguir Fue a predicar Alaba la gloria De Dios ¿A qué tiene que decir Gloria? Porque Dios Se le manifestó Primero Y este es tan fuerte Que cuando Pablo Llega predicando Que está predicando La gente Estaba atónito La gente Estaba impresionado Porque si la gente Se pone atónito Y comienzan a decir Y este no era El que estaba en la esquina Y este no era El delincuentazo Este no era El que se bebía Toda la chata Este no era Esta no era La prostituta Este no era El que hablaba mucho Que la policía Lo andaba buscando La gente Estaba atónito Porque a Pablo No lo estaban viendo Persiguiendo Lo estaban viendo Predicando Barón ¿Y qué es lo que Estaba predicando? Lo que él perseguía Diga gloria aquí Alaba la gloria De Dios Al topo de Cristo Gloria Y la gente Estaba atónito Y decían Y este no es Gloria Y este no es Gloria a Jesús El que perseguía Y a eso vino acá A meter preso A todos los que invocan Ese nombre Estaban atónitos Pero más me gusta El versículo El último Que yo leí Pero Pablo Se forzaba ¿Para qué? Para predicar A Cristo Porque ya no se vive Del que Dios usó Para que tú llegaras Ahora se vive Del cual Dios usó Para que tú te mantengas Firme ¿A qué tienes que decir Gloria? Por eso soy de lo evangélico Que si Dios te usó a ti Para bendecirme a mí Eso es una bendición Pero mi enfoque No te en ti Mi enfoque fue Al que te usó A ti Para bendecirme a mí ¿A qué tienes que decir Gloria? Porque hay gente Que creen Que después que Dios Lo usa Para bendecirte Y aún no tienes Que estar enfocado en ello Lo siento hermano Te quiero Fuiste el canal Pero recuerda Al que yo tengo Que enfocarme Fue al que te usó Diga Gloria A la gloria de Dios A su nombre Sí porque hay gente Que están empantados Te enseñaron a buscar Gloria Y ahora están empantados Que tú no te has parado De buscar una Gloria Diga Gloria Hay gente que te dijeron El fuego Y cuando ya te enseñaron Es Francisco A buscar leña Para buscar el fuego Ahora te están haciendo La guerra Para que tú no busques leña Ahora están empantados Diga Gloria Ahora están como diciendo Para que le enseñe Este hombre No lo apaga nadie Viene agua Y sigue buscando leña Viene persecución Y sigue buscando leña A la gloria de Dios Viene obstáculo Y sigue buscando leña Al que te dice Gloria aquí Porque se puede Por eso la gente Estaba católico Y porque estaban católicos Porque estaban viendo Predicando Al que estaba persiguiendo Y me impresiona Porque en el capítulo 12 Del libro de Génesis Dios llamó un hombre Y no llamó un hombre Que tenía conocimiento de Dios Tenía conocimiento De la idolatría Dios mío Dios ¿Por qué no te enfocaste En otra casa Donde no había Dioses ajeno? No Se enfocó en la casa De Tare Porque de ahí Podía salir algo Que Dios lo iba a Diga Gloria aquí Alaba la gloria de Dios Al doble de Cristo Gloria Se enfocó en quién? En Abraham Y le digo Sal de tu tierra Y de tu padre entera ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Suelta toda la cosa mundana Alaba la gloria de Dios Y sígueme a mí Al doble de Cristo Gloria Y que hizo Abraham No, ve este libro de Mateo Capítulo 9 Versículo 9 Un hombre Cobrando cuarto No, lo voy a decir Dominicano Cobrando dinero A que dice Gloria Y usted sabe Y usted sabe lo que usted cobra Dinero en un banco En un banco sentado Es francisco ¿Eh? Y tú el que pasa ¿Cuánto me debes? 500 Tú me debes mil Y el poquillado de sierva Y tú ahí Y tú ahí Y tú ahí ¿Eh? A vocilar Entonces viene Cristo Y le dicen Sígueme Ay Dios mío ¿Qué fue quien pactó este hombre? Que este hombre dejó de cobrar cuarto Dios mío Gloria a Dios Y por ahí nos dicen Que el dinero es oro De equivocarme Hay algo más necesario De lo que tú crees que es necesario Y se llama el Cristo de la Gloria O pregúntale a María Cuando Jesús le dijo Gloria a Dios María ha cogido la buena parte Y nadie se la va a quitar Alaba la Gloria de Dios Al doble de Cristo Gloria Que la mejor parte es esta Alaba el equilibrio Impresionante Una gente cobrando dinero Soltá eso Para seguir a Cristo Es impresionante Cristo se para Le dice a Jacobo Y André Sígame Suelta en la barca Al papá Cubay Sabemos que tú fuiste al canal Para que nosotros Pero llegó alguien más necesario Gloria a Dios Gloria Esto es fuerte Porque es que no hay nada Cuando en el se puede de Dios No hay nada imposible Para que tú le sirvas a Dios Gracias Por eso es que no estoy de acuerdo Con gente Que el enemigo ha querido Enfocada Y que Para yo ser evangélico Como aquel Y porque tú no eres como yo Que estoy guardando la yuca Diga Gloria Al doble de Cristo Te quiere enfocar en el mango bajito Enfócate en el grande Que también está maduro Alaba la gloria de Dios Al doble de Cristo Gloria Para que tú entiendas Que yo no vine al evangelio Por causa tuya Por causa tuya Pide el evangelio Por un propósito Por eso es que Dios Entonces viene Y llama a Abraham Y le dice Salga tu tierra Y de tu parentera Y llévese la sorpresa Abraham era idólatra Por si usted no lo sabía Por si usted no lo sabía Era hechicero Adoraba a Dios y ajeno Pero fue ferió Seguir a Cristo Seguir a Dios Y ante impresionante Yo leyendo en mi casa Después que me levanto A las 6 de la mañana Y veo que Dios le dice Salga tu tierra Y de tu parentera A la tierra que yo te mostraré Te bendeciré Y la tierra será que Bendita en tu nombre Y todo el que te bendiciera Yo lo voy a bendecir Y todo el que te bendiciera Lo voy a bendecir Pero lo único que no vi A Dios hablándole Diciendo Mira Te van a caer atrás Te van a perseguir Te van a caer a pedra Te van a coger esto No pasa hambre No Te digo porque Dios No le digo nada de eso Porque todo eso Es pan conmigo Delante de la presencia Diga gloria aquí Al nombre de Cristo gloria No le digo nada De lo que iba a pasar A la palabra gloria Dios mío Dios nunca me dijo Que se iban a levantar contra mí Dios nunca me dijo Después que me buscaba 6 mil y 5 mil En un punto de droga Vendiendo droga Dios nunca me dijo Que yo iba a pasar hambre Diga gloria Y eso que no me gustaba La harina con sal Diga gloria Y usted sabe lo que come Arroba, bichuelas y carne Y un mori soñando Y 5 mil y 40 y pico de miles En el barco En un punto tranquilo Tendiendo droga Entonces Dios se focó en mí Y me dijo Me voy contigo Dios mío Hay que tener que decir gloria Dios mío Usted sabe lo que un joven Con una pistola en la cintura Jefe de los 42 De una nación Llamada 42 Poder, amor y paz Era la suprema Alaba la gloria de Dios Ahora Dios me dijo Me voy contigo Dios mío Diga gloria Y usted tenía conocimiento de Dios Nada Usted sabe lo bien que me sentía yo en ese punto Usted sabe lo bien que me sentía yo en ese punto Usted sabe lo bien que me sentía que yo era el jefe Y tenía que mandar a la gente Usted sabe bien lo que yo me sentía a decir No vayan a atracar a ese Quítenle la droga Usted sabe lo bien que cuando atracaban Me traían cuarto mí Diga gloria A la mala gloria de Dios Usted sabe lo bien que me sentía yo Pensaba De que antes de comer Tenía que fumar un tabaco Después de comer Otro tabaco Después para ser Otro tabaco Después de ser Otro tabaco En la tardecita Otro tabaco Diga gloria aquí A la mala gloria de Dios Porque pensaba Que la hierba Era lo que me traía gozo Diga gloria Usted sabe de que para cometer Ya de que fumamos un tabaco Para que me dé hambre Hago un bowl Invíteme cierva Para que vea lo que un evangélico entregado Diga gloria aquí A la mala gloria de Dios Para que vea lo que un evangélico Porque ahora entiendo que mi gozo No depende de un vicio Depende del espíritu A la mala gloria de Dios Ahora que el cielo gobierna mi casa Mi madre se harina con salida ¿Usted cree que yo la comía? No Y es fácil Háblame de arroba y suele y carne Ay salta Y de humor y soñando Y comparte en el bolsillo Yo tranquilito varón De repente Dios me dice Me voy con ti Ay padre Mateo Entonces Dios me agarra a mí Me voy contigo Ahora yo soy evangélico Ahora el evangélico antes de ese evangélico Tenía que andar con una pistola Hablando con una biblia ¡Santo! Diga gloria Y lo bueno de esto fue que cuando yo me convertí Yo no me desesperé Porque todo aquel que se convierte a Dios Tiene que preparar un orden Y una palabra Y una misión de los cielos Para poder caminar por donde usted no caminaba No se desespere Gloria a Dios Espere que Dios le diga Lo agarre por la madre Y dile camina conmigo ahora Alapa la gloria de Dios Usted sabe lo que yo salí de ese barrio Llamado Guachupita Que no podía entrar Enemigo con la policía Con los digues Y ahora Dios me convierto Alapa la gloria ¿Y usted cree que yo iba a llamar Chupita con una biblia? Dios te bendiga Que Dios te ama ¡Eh! Dios mío ¡Gloria! ¡Gloria! Cuando Dios me dijo ¡Alábalo! Entra ahora ¡Ay Padre! ¡Alábalo! ¡Alábalo si puede! Dios me dijo ¡Entra! ¡Gloria! Cuando yo entré En colbatado o encamisado Con una biblia Me encontré con un amiguito mío Que le llamaba Roniel Y Roniel cuando me vio Le dije ¡Cristos te amas! ¡Que Dios te bendiga! ¡Amén! ¡Amén! Y me dijo ¡Baron! ¿Y qué tú haces por aquí? Y yo no yo soy evangélico Y yo como así evangélico Y andando de esa mano Sabiendo que usted lo quiere matar Y yo le dije ¡Yo no puedo hermano todavía! ¡Gloria! Y me dijo ¡Pero lo evangélico me anda calmao! Y yo le dije ¡Pero yo sí! ¡Alábalo! ¡Pero lo evangélico me anda calmao! ¡Pero lo evangélico me anda calmao! ¡Pero lo evangélico me anda calmao! Y unos pistoles en la cintura Le dije ¡No! Yo tengo una que coge 66 Y los tiros son explosivos ¡Al demonio que yo le dé! ¡Pásame, diga, gloria! ¡Que cuando Cristo llega ¡Todo cambia! ¡Todo cambia! Ahora, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Se puede servirme Te di un enemigo de los sangres Llamado David Y David habían oído De que yo era cristiano Pero no me habían visto De repente llego también En Corbatau Ahí en el 9 En la charla Y cuando llego en un lugar Llamado El Semillero Llego con la Biblia Y de repente estoy caminando Y él viene caminando Con una jumbo Con la cabeza boca abajo Y cuando él me ve Hace así Cuando me ve Deja caer la jumbo Y me dice ¡El diablo! Llegó el diablo Grito que vino conmigo ¡A la gloria de Dios! Hay que decir Gloria aquí Al jefe de Cristo Gloria Porque lo que Dios Que está diciendo Lo que es imposible Para el hombre Es imposible Para el hombre Al hombre de Cristo Es lo que la gente Tiene que comprender A nosotros No nos vengas Con pantomima Ni cuento Que nosotros sabemos Lo que tú estás viviendo Y nosotros renunciamos Porque nosotros creemos Que cuando Cristo Llega a la vida Es un ser humano Cambia Por eso fue Que cuando llega El Evangelio Lo primero Lo primero Que Dios me dijo A mí Aquí no se usa La bacanería Amén Gloria Aquí no se usa Ni que sea Tigueraje mundano Y la gloria Gloria Porque a veces hay mucho Que Dios nos saca De la calle Y queremos venir Como una influencia Rara de sierva En el Evangelio Dios me dijo Aquí no se usa eso Aquí no se usa Aquí no se usa Aquí no se usa Le de la mano A su hermano Dile aquí no Y por qué te digo esto Porque cuando yo me convertí Yo tenía la costumbre De tirarme a los puntos de droga Y me daban cuarto Aquí no Y me daban droga De miedo Sí varón Porque yo era Dicó un desafinado Dicó un rabioso Y yo me tiraba los puntos Y me daban de esto Entonces cuando yo me convertí Oye la influencia mía Dicó ahora que yo soy cristiano Yo sé que me van a dar más Oye Y me tiraba los puntos Y me daban mi cuarto Hoy un evangélico Y tenía un amiguito Que eran narcotraficantes Y había hecho un robo muy fuerte Y había hecho una cosa fuerte Y tenía muchos cuartos Y yo no lo andaba buscando Por los novas Llego a su pista Oye barón Buscándolos Pero no era para predicarle Era para que me dieran los míos Y yo preguntando ¿Y dónde está fulano? Y me dijeron No, él está en su casa Cuando fui a su casa Que llegué a este hermano No le dije ni Dios Le bendiga Cuando llegué Dije que los que dame lo mío Oye que evangélico 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 Es que le estoy diciendo A todo el mundo A vivo y a evangélico Aquí no se viene a caminar Como usted quiera Que hay un orden Y se llame el espíritu Y cuando yo le dije Que lo que dame lo mío Me dijo Vengo ahora Y no entró Para el cuarto francés Y vino con un bollito De cuarto Y se paró delante de mí Y me dijo Tú sabes que a Dios No le agrada esto Diga gloria aquí Gloria a Dios Bajo una nota de droga Y una nota de alcohol Me dijo Tú sabes que a Dios No le agrada esto No le agrada esto Dios mío Diga gloria aquí Alá para la gloria de Dios Porque nosotros entendemos Que ya yo no vivo yo Sino que Cristo Diga en mí Alá para la gloria de Dios Se puede Corre si puede Por eso fue que llega el evangelio Y cuando llegué Dios me ha ministro De una vez Mira me dijo Aquí hay una sola suprema Porque yo era suprema De los 42 Y Dios de una vez Me ha ministro Y me dijo Aquí hay una sola suprema Y se llama Dios va Rey de los ejércitos Porque hermano Porque después que llegamos a Dios Llegamos bajo la dirección Del espíritu Por eso Algo impresionante Dios me dice a mí Me coge Dios Ahora yo soy evangélico Y aquel que se buscaba Cinco mil seis mil pesos No se está buscando Diga gloria Aquel que no comía harina con sal Me recuerdo yo Que Dios me dijo a mí Véntete conmigo Porque esa es la convicción De todo el evangélico Y de todo nuevo creyente Relacionarse con aquel Que lo llamó Por eso que aquel Que fundamentase Sobre una zapata Con mucho cemento Mucho concreto Y varilla gorda Aquel dice gloria Lo primero que tiene que hacer Un creyente Es fundamentarse Sobre quien lo llamó Y olvídese de por ahí Que usted quiere lo oír Que usted quiere no Lo fundamentase Primero Porque el varón Hablaba de resistencia ¿Usted sabe lo que es una resistencia? La resistencia Es lo que resiste La energía Para graduarla Y llevarla como él Tiene que decir gloria Y la resistencia Del motor Es una resistencia A un coño Y te digo lo que hace eso Que la energía del motor La gradua Para que base Al motor Como tiene que ser Pero aquí hay un misterio Hay una resistencia Hay una resistencia Y una resistencia Barata Hay una resistencia Que cuesta Cuarenta y pico Que no resiste mucho Que tú la pones Profeta Y cuando tú aceleras Él hace así El bombillo Le manda la energía No la gradua bien El bombillo Se dice Y ahí si es triste Tú bajando una loma Y que se te apague El bombillo Y cuando Dios Cuando Dios Analizaba mi vida A través del espíritu Sobre esto De la resistencia Me administraba A través del espíritu Así hay evangélicos Que se enferman Y porque no los van a visitar Ellos dicen Ay no Me voy de ahí Porque Diga conmigo Ese de cuarenta y pico Ese de cuarenta y pico Ese de cuarenta y pico Diga Gloria Ay no Que mira fulana Que no me vio No la voy a saludar Diga conmigo Ese de cuarenta y pico Ese de cuarenta y pico Gloria Diga conmigo Pero hay una que cuesta Ciento y pico Diga Gloria Dios mío Gloria Esa resistencia Usted la pone Usted puede acelerar Como usted quiera Y le manda la energía Al bombillo Como tiene Y Dios me analizaba En el espíritu Esos son hermanos Que están enfermos Y como nadie lo visite Yo dice A mi nadie me visitó Pero Dios siempre estaba ahí Diga conmigo Ese de cuarenta y pico Ese de cuarenta y pico A quien dice Gloria Que Por eso El que se puede de Dios Sobrepasa Todo impedimento Por eso Cuando Dios me llama A mí Dice Métete conmigo Y yo como Con tres o cuatro meses En el evangelio Salió de la calle Estaba ayunando De seis a seis Porque Dios me dijo Métete conmigo Y yo no sabía nada Comencé a ayunar De seis a seis No mojándome los labios Y yo dije no Y un traquito de agua No, no, no Crudo Seco ¿Con qué entregaba? Y de repente A las cinco y cincuenta y ocho Le decía el Señor Señor te entrego este ayuno En el nombre de Jesús Digo ¿Cómo entregaba el ayuno? Con dos pedazos de caña De así azúcar Y a las cinco y cincuenta y ocho Que entregaba el ayuno Hace así Hace así Decía Gracias Señor Tú sabes lo que entrega Un ayuno con cinco mangos De seis a seis Y cuando Dios me comenzó a aflojar Me puso a que yo consiga siete pesos ¿Cuánto? Siete pesos Oye aquel que se echaba seis mil y cinco mil Ahora se está buscando siete pesos Barón y para qué le daban los siete pesos Para comprar media funda de harina y maíz Una sopita roja Y un poco de sal en grano Aquel que no le gustaba la harina con sal La valía ahora Al doble de Cristo Gloria Tenía la harina Tenía la sal La sopita Tenía el gas La casa Pero no sabía hacerla Salí para afuera Busco un profeta Me encuentro con uno Y le digo ¿Tú sabías hacer harina con sal? Le digo Ay si tú aprueban a mí Le digo A partir que yo te ando buscando Aquí no voy a pagar el preso Yo no vi dedicación Y párame para atrás Exacto Y después que el varón hizo la harina con salmista para él Invita para mí Al otro día mi tapa él Invita para mí Al otro día mi tapa él Invita para mí Al otro día mi tapa él Invita para mí Al otro día el varón me se empantó Cuando me vio Digo ¿Qué pasó varón? Reprendí al diablo Digo varón ¿Qué pasó? Me dice Varón harina con salmista Harina con salmista Y digo Pero eso es lo que hay ¿Qué pasó? ¡Venga! ¿Qué pasó? Digo ¿Qué me dijo el varón a mí? ¡Varón! Yo la voy a tirar hoy Pero yo no voy a Digo Está bien tirada hoy Pero cuando la estaba tirando Lo estaba viendo Cómo era que la tiraba Pero yo no sé Que el varón como que salió de la visión Porque él tiró la harina con salmista Y se llevó su mitad ¿Por qué no me la dejó entera? Al otro día Diga conmigo Se metió mi obra Se metió mi obra Cuando puse esa agua Del vega Galileo Que puse la harina En el otro lado Que la tiré Le tiré la sopita Le tiré la salmista Cuando comencé a mediar Que vi que se estaban pegotando Dije Gloria a Dios Y cuando estaba pegotando Digo Gloria Y me gustó cuando Votó la bombolita Para arriba Digo aquí está ya Para la gloria Me dio ¿A qué dice Gloria aquí? De repente Eso fue más terrible Y la Biblia no dice Todo obra Ah pues mire Obro para bien Porque la amistad La dejé para la noche Y la amistad Vía para la tarde Para la gloria de Dios La gloria fue mayor Y tengo que me decía El enemigo a mí Tú dije que era un bravioso Coge para guachupista Atrás con la gente Que nadie va a saber Que el típico que yo le decía El diablo El señor te reprende Mejor un bocado Se cuenta Que la mucha bondad Se compienda Gloria a Dios Salía para el monte A buscó una palabra Porque muchos de nosotros A veces pensamos Que una palabra Va a arreglar la situación Una palabra Te puede traer alivio Pero no va a resolver Lo que tú estás pasando Y te digo Lo que me impactó Dios Que cuando yo iba A buscar palabras Dios me daba fuerza ¿A qué te dice Gloria? Yo buscaba palabras Y Dios no me daba palabras Me daba fuerza Me daba fuerza ¿Para qué? Para que resista La gloria de Dios Si no importa los tiempos Diga Gloria aquí Al doble de Cristo Gloria Y me encontré en la Biblia Cuando Cristo fue a orar Y le digo Padre Pase esta copa Que yo no la beba Y algo impresionante Dios siempre le hablaba a Cristo Pero ese día No le habló Si no es que envió ángeles ¿Para qué? Para fortalecerlo Gloria a Dios ¿No sabe lo que un hombre Que viene del mundo De lo atrasco De lo robo De consumir cuatro clases de vicio Cocaína, crack, marihuana Y pastilla Éstasis Y usted me va a decir Y usted me va a decir En esta tarde Que no se puede Se puede Aquí dice Gloria Y usted me va a decir Que no se puede Cuatro clases de vicio Tocan mi cuerpo Se apoderaron de mí Pero lo impresionante Que cuando yo dejaba dos Se quedaban dos Cuando dejaba tres Se quedaba uno Nunca podía desatar Deligave de ellos Pero cuando Cristo vino Se fue en los cuatro Porque cuando Cristo llega Y toma posición Todo lo que te ataba Tiene que irse Por eso yo No me importaba Sierva Me mudé para la iglesia Me iba para el monte Pero estaba guachando la chuca Estaba tratando de agradarle a mi Dios Pasaban tiempos La gente me decía Te acobardaste Te convertiste Y yo le dije a ellos ¿Quién te dijo Que la iglesia Sé tan cobarde? Tú el que está aquí Es valiente El impuesto Es un pleito Para alcanzar La vida externa Alaba la gloria de Dios A su nombre Llegó el tiempo De Dios Abrirme puertas Dios Dios Me comienza a abrir puertas Y cuando me comienza A abrir puertas Me invitan a un retiro Cuando me invitan a retiro La pastora me dice No se vayan Y cuando yo me quedo Me lleva a su casa Y cuando me lleva a su casa Me puso un moro De guándule con coco Cuando me puso el moro De guándule con coco Me puso un plato De ensalada rusa Y me puso un pescado Que yo no sé Si usted lo conoce Que le llama al loro Y con la cabeza Me hizo una salsa Con coco Y parece que Dios Le habló en los oídos Y le dijo No le ponga agua Que ha bebió mucho Ponmele jugo Y me puso un vaso De jugo de cereza Tenle la mano a su hermano Dígale Yo no me quedo dado No dígase lo fuerte Yo no me quedo dado Cuando yo vi ese banquete Profeta en la mesa Lo único que me salió De la boca fue Sufre diablo Que no hay caña Ni mango Ni harina Ahora lo que hay En banquete A la palabra gloria De Dios Al nombre de Cristo Gloria Es que estoy pagando Mis procesos Pero la bendición Viene bajar Es mayor Es mayor Dios No se sienta mal Con lo que le voy a decir Pero a veces a mí me da Para comer una ensalada De cabrón Diga gloria Y cuando va a comprar peca O no compro peca Con pina Demasiada de pina Para hacer yo Lo compro dorado Karim Diga gloria Por favor Gloria Es un hombre Sí porque lo que Dios Vino a hacer Fue para deshacer Esa vela del enemigo A todo el que te rodea Que se puede Se pide a Dios Hermano Y en este tiempo A pesar de lo que Ha querido Ha tenido que pasar Dios me ha dicho Se puede Se puede Vaya y se puede Me tiraron Se tiraron a matar En Guachupita Y no me matan Me rodearon Por más que me rodearon Y no me matan Se tiró Un carro negro Y me hizo así Ven acá Y cuando yo fui allá Gloria a Dios Le dije Dime Me dijo ¿Aquí era que te decía La moña? Le digo Me decían Pero yo soy cristiano Metí el cristiano De una vez Gloria a Dios Yo soy marihuana ¿Aquí era que te decía La moña? Sí Pero yo soy cristiano ¿Bien? Es barro que hay que Metí a Dios De una vez ¿Eh? Y cuando me dio Y me dio Tú no te acuerdas Lo que tú me hiciste Ay A la hora A la hora A la hora A la hora Se puede Ay No sé Yo no me acuerdo De ti Me dijo Tú no te acuerdas Yo soy del coro De los ciegos Y tipo Que me dijo él Yo vine a matarte Hola Me dijo Hoy te van a ver En tu casa Y usted cree que yo No sentí miedo Y quise embalarme Y el Espíritu Santo Me frenó Me abrazó Y comencé a llorar Y lo único que salía De mi boca es Yo soy cristiano Yo soy evangélico 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 De repente el hombre Echó para atrás Y dijo Pero sigue ahí Que te bebí A la palabra Gloria de Dios Al que tiene que decir Gloria De mi boca De mi boca Gloria Dios mío Dios mío Lo que usted no sabe Que lo que atrevió Con la viuda de Nayib Fue que cuando ella Salió a enterrar el marido Grito no iba Pero cuando enterró Iba a enterrar al hijo Se apareció el maestro Ella pensaba una cosa Y le diga Gloria profeta A la palabra gloria De Dios A su nombre Yo estoy viéndome empantar Y el espíritu me abrazó Digo que me dijo él Que me fue a matar Pero sigue ahí Que te bebí No te sabe No te sabe ¿Sí? Porque es que el diablo Sabe que no nos vamos a salir No te sabe No te sabe No te sabe Arreglando los anillos Por donde medio En multipiedad Y cuando voy por ahí De repente veo un asesino Del palacio Que me estaba buscando Para matarme a mí Y cuando veo a ese asesino Me quito el capo Y le dije a mi esposa Bueno mire Se me estaba buscando Para matarme Dijo ¿Cómo va a ser? Me dije sí Y le dije Vamos para allá Dale la mano a tu hermano Dile ahora que yo soy guapo Vamos agárralo Dile ahora que yo soy guapo A quien dice Gloria aquí Y de repente Cuando voy para allá Profeta Que estoy hablando Digo Dios te bendiga Fulano Cristo te ama Me dice Wow varón Amén Y no me dejo hablando solo Y le digo a mi esposa Un sobreviviente ¿A quién quiere querer Si Gloria aquí? Porque el diablo sabe Cuáles son los que tienen evidencia De aquel momento Cuando no tenía contigo A la palabra gloria de Dios Se puede Se puede Oye lo que él dijo Un sobreviviente Gloria ¿Y por qué él dijo eso? El profeta Por eso estaba de rodillas En Quiqueya Y cuando estaba de rodillas El Espíritu Santo me dijo Levántate Sal afuera Cuando salí afuera Que salí Tengo a quien ve Haciendo campañas Candelí Y cuando estaba Haciendo campañas Digo que me dijo el Señor A través del Espíritu De la mano de ese Te libre yo Por eso a mí no me hables De casualidad Y en este tiempo Vengo más decidido Que nunca Que el que no le agrada Lo que tú tienes Va a tener que agradarme A la palabra gloria de Dios Porque tu chamato No viene de la tierra Tu chamato Nació del cielo A la palabra gloria de Dios Tienes que aprender Quien te marcó Quien te eligió Fue ese Dios de Israel Casi 15 O 14 años Que salí de Huachupita Y usted me pregunta Dónde vive Le padecí en Huachupita Gloria a Dios Y ahora si es terrible A donde yo no podía entrar Ahora me abren la puerta Yo no sabía De un destacamento Que le llaman El número uno En Huachupita Y a mí no me dio Para visitar Los presos De noche Y cuando voy Comandante Déjeme pasar de los presos Me dice el comandante Paso el varón Y después me sepa Un pelapapa Varón Va a donde va Y yo tranquilo Que me dijo el jefe Que pase No le hice ni caso Al pelapapa ese Cuando llegara a ser De todos los presos Varón Varón Tenemos hambre Porque el preso Tiene una condición Que puede estar lleno Y siempre tiene hambre No yo pase por eso Hermano No diga gloria Puede comerse Cuatro picapollos Y de que vean A la gente Tenemos hambre Ellos me dijeron Tenemos hambre Pero yo pensaba Que yo le iba a dar dinero Cuando dije Vengo ahora Cuando fui a una vecina Dije Préntame esa olla Y es llename la de agua buena Cuando me la lleno de agua Que es buena Le eché 6 o 7 naranjas Cuando le eché 6 o 7 naranjas Le dije El colpadero Echamele 15 o 20 pesos Hielo Cuando el ché Le digo Dame dos fundes pan Y cuando cogí El suyo Ahora es que hay gloria Para los presos Al que dice gloria aquí Alá Para la gloria de Dios Le digo por qué Porque cuando tus caminos Son agradables Delante de Dios Aún a tus enemigos Los ponen pa' contigo Cuatro pinta y los pinos Son dos varios contrarios Yo con una pistola No bajaba los pinos Yo podía estar mal Y no era que tenía problemas Con ellos Si no que era una ficha Reconocía Yo no bajaba los pinos Después de bajar Y puse en una actividad Y me invitan a mí Pase a los pinos Subí a la tarima Y lo único que salió De mi boca fue Dios si es grande Gloria a Dios Así es Y cuando dije Dios si es grande Gloria Con una pistola Yo lo bajaba En este barrio Y mira como estoy Adorante Glorificando a Dios Amén Profeta Y cuando yo bajé No salió un tigre De los callejones Y me dijo Marocu Usted va a andar con una pistola Usted va a andar con una usi Alá para la gloria Pero eso es que la gente No quieren entender Que Dios te reserva la vida Es para que tú entiendas Que tú le puedes servir a él De la manera que Dios Detiene la muerte Y te libró del accidente Es para que tú entiendas Que se le puede servir A Dios Y con esto termino Ustedes saben bien Que cuando uno era Antes de la calle A uno le gustaba Andar con pistola Y tener una pistola Un arma de fuego Era ya que usted Estaba representado Tú le daba problema Quien sea Tú estaba al mar Y cuando yo me convertí Digo que me dijo Dios Andrés Tú contabas con una pistola Yo no puedo hablar de mentiras Digo que le dije Sí señor Y digo que yo me dijo a mí Pero aquí se te olvidó Que la pistola se tranca Gloria a Dios Y Dios me dijo Y si se te había atrancado En un tiroteo Tú ibas a ser hombre muerto Gloria a Dios Yo me quedé impresionado Y esto me recuerda Cuando yo bajé a Guachupita Que no vivía allá Bajé y busqué como 6 o 7, 42 Cuando bajé y busqué a los 42 Salimos chaspeando A los otros bloques Entrábanos por el bloque Los Dorados Por la Molipa Y por donde pasaban Los macheteaban La gente Los agarraban De repente Cuando voy bajando Por el Callejón 16 Voy bajando con una 45 Y el coro armado De repente me encuentro Con un Dorado Y otro muchacho Él tenía problemas Conmigo a muerte Serio Y cuando yo me encuentro Lo más lejos que él tenía Era que me iba a ver de frente Cuando él me ve de frente Yo con esa 45 ¿Y todo lo que yo le dije? Oh malocorita Huevo Y cuando le di la vuelta Con la 45 Lo primero que dijo Ay moño No me mate No me mate Y dije que no te mate Esta malocorita que tú eres Y cuando con esa pistola Lice así en el pie ¡Pam! Cayó en el piso Y en el piso me decía Uño no me mate No me mate No me mate Cuando le dije Como que no te mate Y cuando lo iba a matar Se caquilló la pistola ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y cuando se caquilló la pistola Saqué el peine Y yo pensaba que los tiros Se habían acabado Y cuando vi Habían todos los tiros explosivos Cuando metí el peine Que él se quiso embalar Le tiré dos plomazos ¡Pam! ¡Pam! Y se fue! Y usted me dice ¡Varon! ¿Y qué pasó ahí? Que hoy en día es evangélico Y somos parte del ministerio Para que usted entienda Que lo que Dios reserva Sabe por qué lo reserva Para la gloria de Dios Al que tiene que decir gloria ¡Aleluya! Hoy en día es predicador ¡Ay, santo! Le falta un pie Pero así está borrando a Dios ¡Ay, a Dios! ¡Ay, santo! ¡Fuego! Es para que usted vea Que usted no era de que De ningún dichoso De que era una Eso fue la misericordia De Dios Que le reservó la vida ¡Amén! Para que usted entienda Que sí se le puede Servir a Dios ¡Fuele! Fue para 12 años En el evangelio ¡Vive el Cristo! Dormí en sotea Ahora tengo una casa ¡Vive el Cristo! ¡Propia! ¡Fuego! Dios mío Dilo más fuerte ¡Vive el Cristo! ¡Propia! 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 Tenía muchas menores Ahora tengo una ¡Vive el Cristo! Que Dios me llena Y me fortalece Para depositar Mi confianza En ella Porque hay personas De las cuales Tú depositas Tu confianza Que al final Te falla ¡Amén! Por eso Hoy en día Dios me ha hecho saber Que sí se puede Servir a Dios ¡Amén! A quien buscaba La policía Ya no lo busca ¡Gloria a Dios! Al que consumía Ya no consume Al que andaba robando Y atracando Ya no roba Ni atraca Dios me hizo saber Que sí se puede Servir a Dios Hoy en día Lo he dejado todo Para seguir a Dios Y me siento gozoso Y regocijado Barón Porque para mi madre Le dijeron en el 2000 A ese te lo matan Y no llegan al 2000 Hay que decir gloria aquí Entonces Dios Es el único Que quebrante el decreto Del maligno Por eso es que Dios Te dice Sí se puede Servirme a mí No importa Donde tú estés No importa Lo que usted está haciendo No importa Como usted se mueva Cuando Cristo llega Pon el orden Y te digo Que dice la Biblia Cuando el hombre fuerte Está hecho el palacio Empata Lo que posee Pero cuando viene Uno más fuerte que él Y lo agarra Y lo vence Entonces He derribado Diablo Suéltale Que en nombre de Jesús Ahora la declaro libre Suéltala Demonio Por el poder De la palabra Espíritu Santo Ella vino hoy Declaro ahora Un milagro Sofre ella Oh Dios mío Dios Oh Dios Dios de Abraham Dios de Israel Dios mío Dios de Isa Santo Dios mío Póngase en guerra aquí Dios tú eres Santo Padre Mira como los demonios La atormentan Dios Mira como esta enfermedad Dios mío Dios La vergüenza Padre Te pido un milagro Sobre ella Dios mío Todo problema mental Ahora Desaparece En el doble de Jesús Ahora La declaro sana Y en su juicio cabal En el doble de Jesús Ahora enfermedad Desapareces de ella En el doble Aleluya Guau Dios mío Dios Dios Satan Oh Dios mío Guau Dios mío Dios mío Oh Dios mío Un milagro Sobre ella Dios Padre Alabanza Su familia Dice No hay ya solución La tienen apartada Dios La tienen como una normal Dios mío Ella llegó a donde Tenía que llegar Dios Dios mío Trae alivio Sobre ella Dios mío Dios de gloria Trae alivio Guau Dios mío Dios Guau Dios mío Guau Dios mío Guau Póngase guerra El mar Guau Dios mío Todo pacto De generación Ahora Desaparece en el nombre De Jesús Dios mío Dios mío Te equivocaste con ella Ella llegó a donde Tenía que llegar Aquel que te venció En la cruz del Calvario Ahora Sal de este cuerpo Te ordeno En el propio de Jesús Sal ahora Sal Abandones de cuerpo Y no Y no Calimautaleba Oso Y no Malebautaleba Osta Dios mío Diga gloria Por favor Ahora Se rompe Se rompe Se rompe Se rompe Ahora Ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Suelta 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 Ahora Suelta 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 Ahora Ahora Dios mío Dios Dios mío Diga gloria Hermano Hoy se va a manifestar Un milagro aquí Dios mío Todo pacto De generación Se va a tener Que va a tener Este cuerpo Dios mío Solo manténgase En la cadena Ahí Dios mío Diga gloria Por favor Humillate Ahora Delante de Cristo Humillate Humillate Delante de Dios Dios mío Gloria a Jesús Dios mío La declaro libre La declaro libre Dios mío Dios Hermano Lo que pasa Que hay familias Que hacen cosas Y ellos no son Los que las pagan Gloria a Dios Sino una generación Que viene de atrás Dios mío Pero pregúntenme a mí ¿A dónde llegó ella? Que llegó a donde Tenía que llegar El diablo No tiene arma No, no, no Tiene que decir Gloria a qué Oh Dios mío Oh Gloria Te encienda Únete conmigo Ven Gloria a Dios Oh Dios mío Gloria a Jesús Oh Dios mío Gloria a Dios Oh Dios Con las manos En su espalda Oh Gloria a Dios Oh Dios mío Oh Dios mío Diga Gloria Por favor Oh Dios mío Gloria Oh Gloria Gloria Ahora Fuera demonio Fuera 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 Gracias por ver el video.